Bueno, no sabéis lo que me acaba de llegar Bueno, si lo sabéis porque está en el título, ¿vale? Mirad la caja A ver si cabe, que no cabe en el plano Yo creo que no cabe en el plano Ah, si cabe Si cabe, si cabe, pero tampoco se me deja desahar Mirad Mirad Uy, que se ve en mi dirección No pasa nada, ¿vale? Ahora Vamos a ponerlo al revés De verdad, que cutre soy, ¿eh? Yo quería hacer este vídeo sentado en la mesa, pero aquí estoy Porque estoy ahí, que no me aguanto Así que nos vamos a abrir aquí Mirad la picadura que tengo aquí No sé si es de araña o de mosquito Os voy a poner un plano que no se me vean las piernas La verdad es que tengo piernas Aca dura Me encantaría tener Una lente De ojo de pez Una lente de gran angular esa Porque Si no, no se ve una caja Ay, madre mía Estoy nervioso Ahí está el tío Madre mía Uy, que está el revés Ay, que está el revés Oh, Dios mío ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Hostia! Te lo voy a enseñar de cerca Ignorad la ropa suciola que está ahí atrás Mirad ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Oh, madre mía! ¡Madre! ¡Cómo voy a meter yo esto en el avión! ¡Dios! ¡Abrirlo, ¿no? ¡Madre mía! Está la miniatura ¡Ah, madre mía! De loco ¿Qué pelo tengo? Como siempre, cabrón No sé qué Super size 31 centímetros Madre Dios, no pesa esto nada Mi padre siempre me dice Que cuando me vuelva a España Me voy a tener que llevar Todas las cosas que he comprado En un trailer Y es verdad ¡Mirad! ¡Loco! Yo siempre me voy a querer comprar Figuras de Figuarts Pero eran muy caras Pero cuando vi que habían sacado El mono El gran mono El Vegetta Osaru Digo, tío Tío Vamos a abrirlo Pero mirad La figurita de Yajirobe ¡Oh! No sé dónde voy a meter esto ¡Oh! ¡Madre cómo pesa! ¡Oh! ¡Que tiene la base! ¡Madre mía! Esto es la base ¡Ah! 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 ¡Carlos! ¿Qué base con esto? Yo en ningún momento Pensaba en esto ¿Sabes? O sea, yo me la pillé Pero... ¡Carlos! ¿Qué base? No sé Es que no... No sé ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Mira la base! ¡Se me ha ido el coco! ¡Se me ha ido el coco totalmente! Vegetta, te vamos a dejar en el suelo ¿Va? Está bien Hay un tatán De hecho, excepto el Yajirobe Vamos a ver Muchacho Esto... En el pulito, ¿no? Vives su comer Ah, que trae... Trae un... Wait... ¿Qué? ¿Qué? Claro, pucha Así, sí Bueno, es que... No sé si lo veis Pero la cola... La tiene rota Bueno, se le puede poner Para que a Yajirobe le corte la cola a ti Vamos a ver Enderezate, amigo Míralo como le engancha Esto es la cola, ¿verdad? Sí Sí Sí, es la cola Y esto... El Yajirobe debería de ir detrás Ah... Un momento Un momento, no lo estoy viendo ¿Estáis viendo a este muchacho? Me acabo de reventar un... No me... Mirad, en el que trae No va a enfocar, ¿vale? Pero... Trae las manos Y con el Goku Uy Amigo, que te caes Vale Entró Entró, entró Esto se puede mover... Oh, que se puede... Ah... Se puede levantar Estoy jugando, ¿vale? Estoy mirando ahí Como... 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 Se pone esto No tengo miedo a lo ver Ay... Están chileando Ah, vale Bueno, mirad Trae No se... A ver, pero esta es la cola rota Esta es la cola rota Porque esto va... Pues mirad El Yajirobe va aquí Segurita el Yajirobe ahora no enseñaré más de cerca, ¿vale? Pero no Está muy bien hecho aquí Ahí está el Yajirobe Siendo un maquinote Y ahora el Vegetta pues obviamente Tiene la cola cortada Porque Yajirobe se la ha cortado También trae otra cara Uy Oh, Dios Las peores pesadillas Ahí tiene con el ojo El ojo afectado Bueno, y si puedo Por fin Está un poco Tiene la pesagra Un poco Sabe Ahí se cae para adelante el muchacho Pesa, piso un huevo Un poco Un poco Plo Lo Lo Gracias por ver el video. 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 Nos vemos el martes. Saludos. Bye bye. Bye bye.